Tú mueves la chapa, tú le das abajo, tú eres ratata, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. No pares de moverlo. 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 Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Hey, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat. 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 Ay, big watch, Presidente. Ay, bitch, I'm hot, Caliente. Ay, big lock, keep a header away. And my paycheck, so cray-cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in a Bentley, fuck her in the backseat. Stunt like a rapper and a ball like a athlete. Only one me, all these d***s can't have me. Mr. Big shot, game on lock. She wanna give me top, ride it on top. Bend it over, make that ass pop. Make that ass drive, don't stop. Uh, big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat. 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 Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. No pares de moverlo 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 Ese culo tiene plástico, pase un tobogán Takashi muragán, pregunto chichingán Los brasiles, los panties, los pelos guchigán El último que se pasó, en dos semanas Lo matan un Richard Miller en la muñeca Demasiado mercy, cuando el mujer en un Lamborghini La hará mercy, flipa, flipa En una motoneta, ando con el black Y la guay en el testa Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Trapea, 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 trapea No pares de moverlo 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 Lo más bacano del mundo Lo que estoy pregando con estúpida Por más que le enseño como quiera Hacen un toño Aprende ¡Suscríbete al canal!